El nombre es suyo. Mi nombre es Ángel Castillo. Trabajo para el Poder Judicial en cargo del Brasil, lo mismo que mis compañeros y nuestra protesta formal es contra el trato de que hemos venido siendo objeto en los últimos años por parte del Poder Judicial, que de hecho está llamado a ser el primero de los poderes porque es el que administra la justicia. Entonces, no creemos soportable a esta altura del vuelo. Siete meses sin percibir un centavo financiando los trabajos del órgano penal pagando eso que se supone que si un motor te lleva a ti a un barrio te va a cobrar más de 100 pesos cobrándolo a 63 pesos para un día, para un día en este caso siete meses y pasar Navidad completa fechas de Navidad estos muchachos sin siquiera el seguro de salud que debería corresponder para cubrir los riesgos esa es nuestra protesta. ¿Qué alegan ellos para supuestamente en estos siete meses no darle su pago laboral a ustedes? solamente hacen promesas se está evaluando la situación lo sabemos lo conocemos pero no hay ningún tipo de respuesta. ¿Pararán ustedes los trabajos en caso de que no se les corresponda al pago pendiente? Lo paralizaríamos y de hecho no lo hemos hecho porque hemos abierto un compás de espera de una forma ordenada pero nuestros siguientes pasos van encaminados a se llamar de manera total y absoluta a un paro de labores porque de la única manera que en este país se pueden lograr los resultados es cuando usted origina cosas que perturben el ánimo del que está acomodado en las posiciones administrativas o de mano. ¿Qué nombre es suyo? Ángel Castillo. ¿Usted qué tiene que decirnos sobre la situación? Estamos en pie de lucha para exigir que se nos regularice la situación como ya dijo el colega las notificaciones nos las están pagando muy tardía seis o siete meses o casi el año entero sin pagarnos y el precio que nos están pagando es muy mínimo como está la gasolina y como está el costo de la vida en estos tiempos e irrisorio. ¿Qué compadre Pera piensa usted de darle entonces al Poder? Bueno de mi parte yo estoy paralizado lo digo públicamente yo no estoy trabajando yo particularmente no estoy recibiendo asignaciones se lo dije al centro que no vas a recibir asignaciones hasta que no se regularice los muchachos se están uniendo todo a la lucha es nacional de hecho es un movimiento nacional que se está gestando pues claro porque es una cosa un órgano nacional el Poder Judicial cubre la geografía completa de nuestro país perfecto te voy a ir a ver a la lucha que no se realiza la lucha